¿Qué es el problema de salud? Uno de los problemas de salud importantes en el país es la rabia animal y humana. La estrategia más apropiada para su prevención, control y eliminación es el mantenimiento de los altos niveles de cobertura de vacunación de perros y gatos. El año pasado, por recomendaciones de Panastosa y OPS, con apego a estudios realizados en Latinoamérica y el Caribe, usamos por primera vez la población a ser vacunada, el estimado de un canino por cada seis personas y un estimado de felinos de 20% de la población de perros. Aún con una mayor población estimada de perros y gatos, se alcanzó la mayor cantidad de toda la historia de cobertura, logrando vacunar en todo el territorio nacional 1.302.500 animales. Gracias a esas acciones, nuestro último caso de rabia humana transmitida por perros ocurrió en diciembre del 2018. Las vacunas que utilizamos son adquiridas a través del programa del Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS, lo que nos garantiza mejores precios e insumos de calidad. Tenemos en funcionamiento nuestro laboratorio para el diagnóstico de rabia humana. Este laboratorio cuenta con todo lo necesario para garantizar un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Hemos desarrollado una alianza estratégica con las autoridades nacionales de Haití para ejecutar acciones coordinadas de vacunación en puntos estratégicos, asegurando la salud de las personas de ambas naciones. Estamos organizando nuestra Jornada Nacional de Vacunación de Perros y Gatos del año 2020, que con medidas apropiadas para evitar la transmisión del COVID, ejecutaremos en el último trimestre de este año. Ratificamos el compromiso encabezado por el señor presidente de la República, Luis Abinader, de lograr la eliminación de la rabia transmitida por perros dedicándonos en cuerpo y alma a fortalecer nuestro sistema de salud de la República Dominicana. ¡Gracias!